¿Qué tal amigos? Nos encontramos en las faldas del volcán de Izalco. Este volcán se encuentra en El Salvador. Es el más joven de los volcanes de este país. Para hacer el ascenso deben llegar al Cerro Verde, ubicado en el departamento de Santa Ana. Todos los días a las 11 de la mañana sale la expedición. Deben cancelar un dólar para hacer el recorrido. Durante muchos años este volcán hizo erupciones constantes y sus llamas se veían hasta el océano. Por eso se le llamó Faro del Pacífico, Faro del Salvador y Faro de la América Central. El volcán de Izalco sigue activo. Cuando inicias el recorrido, la primera parte consiste en ir desde el Cerro Verde hasta las faldas del volcán Izalco. Para esto se deben bajar un promedio de 1500 gradas, unos 30 minutos. Luego iniciarás el recorrido hacia el cráter. Y después de 40 minutos de ascenso, por fin hemos llegado al cráter del volcán de Izalco. Estando aquí disfruta de la vista. Tendrás una hora más o menos para grabar videos, tomar fotos y de paso te invito a que dediques un tiempo para meditar y orar contemplando la belleza de la creación. Toca regresar. Recuerda que volverás a descender hasta las faldas del volcán. Y luego prepárate para subir 1500 gradas hasta llegar nuevamente al Cerro Verde. Es una experiencia increíble. Ojalá que les haya gustado este video y se animen a hacer el ascenso al volcán de Izalco. ¡Gracias por ver el video!